hola amigos de texcetera hoy vamos a hablar de una marca que es supremamente icónica y que nos ha acompañado seguramente a todos los que tienen más de 30 años se trata de nokia precisamente ese fabricante que no es chino es de noruega y nos trajo muchísimos teléfonos indestructibles en el pasado se trata precisamente de esa marca que en conjunto con algunas otras se inventaron prácticamente los teléfonos y les dieron un caso de uso nuevo los volvieron mucho más inteligentes anteriormente nokia motorola eran los que mandaban la parada y precisamente la marca ha vuelto con esa magia con esas ganas con ese diseño nórdico que le ha traído tantas cosas buenas en el pasado y le está apuntando a ese presente y por eso hemos invitado hoy a juan olano que ya lo hemos visto anteriormente en texcetera en entrevistas donde nos ha contado cosas bien interesantes juan cómo va todo a felipe bien gracias buenas tardes a bueno me encanta tenerlo por acá sí un gusto un gusto estar con contigo con con toda la gente etcétera ah bueno juan cuéntenos un poco sobre nokia porque nos mandaron un montón de preguntas y la primera que nos hicieron es cuál es la relación en qué se parece al nokia anterior se parece se parece en todo porque lo que estamos haciendo en hmd es creando productos que tengan el adn de nokia que tengan lo que la gente espera de un teléfono nokia viendo desde la calidad de la fabricación la durabilidad y asociado con lo que lo que buscamos de las personas y es que te que puedan tener un equipo de mucha calidad también a nivel de software de hecho por eso anunciamos nuestro nuevo mensaje de comunicación ayer basado en tres elementos es lobby o sea que las personas lo amen equipos que tengan lo que las personas quieren lo que les importa trusted o sea que confíen en él equipos seguros somos la única marca europea que está en el mercado y seguimos todos los conceptos de seguridad de la unión europea lo las las reglas de seguridad entonces unos buscamos que sean equipos muy seguros y luego keep it buscamos equipos que las personas lo quieran conservar que sean muy resistentes hechos la fabricación con diseño escandinavo pero además con estructuras metálicas internas que además son reciclables que hagan que el equipo resista en hardware y que resista en software ok eso quiere decir que pues eso que la marca profesaba sobre la vigencia se sigue dando no o sea ya eran varios años a nivel de actualizaciones de seguridad y a nivel de versiones del sistema operativo cierto sí de acuerdo y seguimos con el mismo concepto hoy tenemos en todos nuestros equipos en todos los equipos de la de del nokia 1 en adelante tenemos un compromiso de tener dos años de actualizaciones del sistema operativo de android entonces el equipo nace con una versión de android digamos nacieron equipos de los que tenemos en el mercado algunos nacieron con android 9 y reciben android 10 y android 11 ahora estamos lanzando equipos que vienen con android 11 van a recibir 12 y 13 y aparte de eso entregamos actualizaciones mensuales de seguridad por tres años desde el lanzamiento del equipo fantástico juan y con esta nueva por así decirlo mentalidad que no es sólo que cada vez están mejor sino keep it trust it love it también cambia algo más a nivel de las líneas o los equipos sí ayer anunciamos tres nuevas líneas de hecho dos nuevas ya teníamos una una en el mercado que ya tenemos uno un equipo de esa línea nueva en colombia anunciamos tres líneas la línea c que es la línea de entrada es una línea básica pero para personas que necesitan un equipo accesible que sea de un precio accesible pero que tenga muy buenas características de los equipos que anunciamos ayer fueron el c10 y el c20 pero en colombia tenemos hoy el c1 plus pertenece a la misma familia y sigue el mismo concepto un equipo accesible que es muy resistente y perfecto para las personas que no quieren gastar mucho en equipo o que son personas que tienen su primer smartphone luego anunciamos también la familia g y anunciamos dos productos de la familia g el g10 y el g20 la familia g es una familia donde estamos buscando que las personas tengan todo este concepto de actualizaciones de software unido con un gran diseño una buena calidad de fabricación de excelente calidad de fabricación y que la experiencia de imagen de fotografía también sea sobresaliente anunciamos dos equipos el g20 específicamente viene con cámara cuádruple 48 megapíxeles una batería que dura hasta tres días y tiene dos años de software y tres años de actualizaciones de seguridad y anunciamos la familia x que es donde nosotros queremos llevar los límites de de los teléfonos a un nivel superior todavía en un segmento asequible no intentamos estar en los segmentos asequibles que pesan en latinoamérica 84 por ciento del volumen total y en ese segmento anunciamos dos equipos el x10 y el x20 son equipos 5g basados en el procesador 480 de qualcomm y equipos pensados no solamente para para que tengan 5g con características de ya sean de ya sean dcs que es el primer paso de 5g y luego no están al o no están al o no están al o no están al o no temas muy técnicos pero de 5g enfocado en la estrategia de los operadores sino que también tengan experiencias mayores en en imagen son equipos el x20 viene con cámara size una cámara de 64 megapíxeles cuádruple 32 en frente la cámara de 64 tiene unas experiencias bastante interesantes como por ejemplo está enfocado para para que cuentes historias entonces puedes utilizar las dos cámaras la frontal y la trastada en simultánea y grabar vídeo para hacer documentar para hacer blog puedes tomar fotografías utilizando en el arreglo de cuatro cámaras tienes deep sensing gran angular macro puedes combinar esas cámaras para tomar un solo objeto con dos con dos visiones en forma simultánea y bueno ya está la forma de contar historias en el teléfono de watermark es un un esfuerzo grande que hemos hecho de traer experiencias de nuestros equipos anteriores como el 9 peer view el 8.3 5g a un a un segmento más asequible con 5g ok juan algo que nos preguntan ahora que nombramos la serie x es vienen con cargador o no porque eso es algo que nos preguntaron muchísimo es un mito o es una realidad que no van a incluir el cargador bueno en europa no van y van no van a no van a incluir el cargador el estudio que hicimos en europa es que las personas en promedio tienen tres cargadores que podrían estar usando y con el concepto de ecológico de europa creemos que vale la pena no poner el cargador para latinoamérica donde sabemos que de pronto el número de cargadores en las casas no es tan grande igual si estamos considerando incluirlo algo más en este concepto de ecología de ser más verdes que estamos haciendo en europa y vamos a hacerlo en latinoamérica es que el x 20 viene con una cubierta biodegradable una cubierta que que si alguien la la tira a la dejan la tierra en el agua no va a ser como los residuos de plástico que viven toda la vida ahí y contaminan el planeta sino se va a degradar y va va a desaparecer rápidamente ok muy interesante ahora algo que nos preguntaron porque abrimos una sesión de preguntas previa al live y todo el mundo nos decía y es qué pasa con él con los teléfonos que ya vienen por número como el 54 53 y demás eso se siguen actualizando y demás pero en el lineal cómo se ubican bien es es algo algo un poco más complejo digamos la familia c sigue siendo igual como te decía ya tenemos en colombia y en y en todo latinoamérica un equipo de la familia c son la la gama de entrada los de los equipos con los números algunos van a coincidir con la familia g digamos que podemos hablar que equipos no va a ser uno a uno pero equipos que eran nokia 2 nokia 3 pueden tener su equivalente en la familia g de pronto hasta nokia 5 van a tener equivalentes en la familia g y familias 6 o superiores van a tener más secuencia con la familia x pero no es una transferencia uno a uno de todas formas no quiere decir que porque cambiamos la numeración vaya a desaparecer o vayamos a cancelar nuestro compromiso de actualizaciones de los equipos seguimos con la actualización de hecho recientemente lanzamos lanzamos en colombia nokia 5.4 y ese equipo viene con el compromiso de tres años de actualizaciones de seguridad de dos años de de actualizaciones de software y lo vamos a cumplir porque es este concepto de love it keep it trusted no es algo nuevo en la nueva familia sino es algo que hemos venido haciendo por los últimos casi cuatro años ok ok bueno y acá les aclaro no es que vayan a dejar de hacer actualizaciones porque en el chat están diciendo pero porque bajan la calidad de las actualizaciones no no es que bajen cierto juan es que tienen por así decirlo diferentes disposiciones por familia o gama si si no no van a cambiar por eso decía un nokia en colombia tenemos hoy en en el mercado tenemos el nokia 2.4 el nokia 3.4 nokia 5.4 y en y esos equipos tienen el mismo concepto de la familia g dos años de actualizaciones de sistema operativo adicionales o dos versiones dos letras más o dos versiones más de android sobre la versión original y tres años de parches de seguridad eso es lo mismo que vamos a ofrecer en la familia g en la familia x inclusive vamos a ir más allá la familia x vamos a ofrecer tres años de actualizaciones de android eso quiere decir que al inicio de la vida vas a sumir a sumar tres versiones más de android o sea es un equipo que va a durarte cuatro años fácilmente total total bueno y también quiero aclarar algo no es que vaya a volver simbian no es que vaya a volver windows phone porque acá están preguntando en el chat es un cambio precisamente en la denominación de las familias no o sea ya no nos vamos solo con números sino con una letra si exactamente queríamos poder contarle más fácilmente a nuestros consumidores o ayudarlos a elegir más fácilmente los productos los equipos que se ajustan a sus necesidades entonces al cambiar la numeración y hablar de familia c el segmento asequible luego familia g el segmento más grande y de personas un poco más avanzadas pero que no quieren gastar demasiado o la familia x que ya es la familia con mayor innovación es más identificable que con solamente los números bueno volviendo a los números muchos están preguntando sobre el lanzamiento más reciente que ha llegado a los países y de argentina nos llega una pregunta muy puntual que es cuando llegan en 5.4 argentina no puedo dar detalles de cuando llega hay un producto que va a empezar ventas muy pronto en argentina de hecho uno dos que van a empezar muy pronto en argentina argentina tiene un ciclo y las personas de argentina lo conocen un ciclo distinto por temas de producción local en el país en argentina no se importan teléfonos sino que se producen en el sur del país en tierra del fuego y tienen unos ciclos distintos unos procesos de implementación de la producción local que hace que lleven un ritmo diferente al resto de latinoamérica donde los productos se pueden importar y se puede llegar más rápido a punto de venta ok es totalmente entendible ahora algo que muchos preguntan es vamos a tener gamas alta este año o sea en la x vamos a tener algo que realmente cuando uno lo compare con otra marca puedo decir esto es un gama alta porque muchos están diciendo que están muy media alta bien como te decía si tenemos un enfoque en el segmento más relevante en la región como te decía el segmento gama media entre gama baja y gama media en latinoamérica pesa 84% de la demanda entonces tenemos equipos que van ahí y procuramos tener mucha oferta en ese segmento en el caso específico de Colombia buscamos tener muchos sí vamos a tener equipos de gamas superiores por ejemplo el x20 como te decía tiene unas características interesantes en la pantalla en la fabricación yo por aquí creo que tengo un x20 aquí hay un x20 precisamente precisamente una fabricación especial lentes size no sé si alcanzan a leerlo 5G un almacenamiento también superior entonces es una gama interesante una gama potente yo personalmente he usado el x20 recientemente y el desempeño es excelente y no puedo comentar no puedo dar muchos más detalles de los productos que no hemos anunciado pero estamos planeando otra otra gama de productos que pueden ir a segmentos mucho más altos bueno y hablando de segmentos y de la empresa y del home office que es parte del nuevo normal nos puede hablar un poco de esto de la certificación Android Enterprise Recomended si lo que estamos estamos buscando también poner mucho foco en el segmento empresarial el segmento empresarial es un segmento que ha crecido bastante cuando empezó la pandemia las empresas las empresas no habían planeado el nivel de inversión que requerían para poder soportar a sus a sus trabajadores en forma remota y tuvieron que aumentar la inversión y en el 2020 se llegó a si no estoy mal 50% de los empleados de los trabajadores de las empresas requerían o recibieron un teléfono por parte de su empresa para realizar sus tareas y en cualquier tamaño de empresa esto es lo mismo desde grandes corporaciones hasta empresas pequeñas y lo que nos dijeron en una encuesta que realizamos con IDC a finales del año 2020 es que para el 2021 61% de las de las empresas van a entregarle o las empresas van a entregar a 61% de sus trabajadores dispositivos para que puedan realizar su trabajo remoto y parte de eso también de este estudio que hicimos con IDC nos permitió identificar que las empresas están requiriendo equipos que pertenezcan a la certificación Android Enterprise Recomender esta certificación Android Enterprise Recomender es una certificación para algunos equipos que cumplan especificaciones de hardware de desempeño de actualidad y de conectividad y de entonces nosotros tenemos el portafolio más grande de equipos Android Enterprise Recomender de hecho de los que tenemos en Colombia hoy el 3.4 el 5.4 que son inclusive por debajo del segmento de IVA y que tenemos también en Latinoamérica son de la familia Android Enterprise Recomender y lo que hemos visto es un porcentaje que está creciendo mucho vemos en países de Latinoamérica que puede llegar a 84% de las empresas van a preferir equipos Android Enterprise Recomender que les garantice integración a todas sus plataformas integración a plataformas de registro masivo tipo Zero Touch y en esa dirección queremos ir queremos apoyar las empresas Ok Juan algo que veo en el chat una y otra y otra vez es el equipo más actual y como de moda es el 5.4 pero varios están preguntando cómo se compara versus el X10 estamos hablando de peras con peras o peras con manzanas no estamos hablando de características diferentes este es el 5.4 de pronto de hecho lo tengo en otro color que me gusta más este muy bonito me gusta muchísimo y este es el 5.4 el 5.4 como les decía es un equipo que está en el segmento exento de IVA en Colombia es un equipo con muy buenas especificaciones tiene una tiene cámaras de 48 megapíxeles tiene 128 de memoria ROM 4 gigas de RAM tiene un procesador de Qualcomm el Qualcomm 662 octa-core es un equipo muy muy robusto con pantalla lo tengo apagado pantalla de 6.4 pulgadas con holding display entonces no tiene notch vamos a prenderlo sino sino que tiene el agujero en la esquina y es una una gama media alta una gama suficiente para para las tareas diarias también ando entre las recomendaciones y el X10 va a ser un equipo 5G entonces va a ser una gama ligeramente superior con conectividad 5G que que lo cambia totalmente de liga frente al 5.4 ok Juan aquí han preguntado una y otra vez también por los accesorios cuando los vamos a tener en los otros países creo que en Colombia están pero pero no hay una penetración tan grande ¿cómo van ustedes a nivel de Latinoamérica con los accesorios? bien en Colombia tenemos ya un un accesorio en punto de venta son los Airbots BH405 son unos audífonos unos TWS audífonos inalámbricos con protección IP para 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 agua y para para polvo con una una batería que da 5 cargas más tiene 6 cargas y puedes utilizar el equipo los Airbots hasta por 6 horas continuas ese equipo eso los tenemos ya en el mercado en Colombia los tenemos en México los tenemos en Brasil y están por llegar a otros países y vamos a ampliar la gama de hecho ayer anunciamos otra línea inferior o sea más accesible que el BH405 que es el BH205 fue uno de los anuncios esperamos también tenerlo pronto en los mercados Juan aquí están preguntando sobre mitos y sobre chismes y uno de esos es verdad que viene que vuelve la serie N la icónica la serie N no que yo sepa aún no lo sé ok bueno bueno existe la serie M M lo consiguen en algunos especialmente en Argentina el M23 en algunos canales ok porque recuerden que ustedes en el pasado tuvieron el N95 y otros N muy icónicos que rompieron por así decirlo con la dinámica del mercado algunos inclusive traían Linux las primeras versiones en el móvil y demás pero de eso no se sabe mucho eso no se sabe mucho eso recuerdo con mucho cariño de la familia N porque era yo manejaba esos productos de Nokia pero aún en HMD no 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 tenemos no puedo comentar sobre planes si hay o no planes para esta familia perfecto Juan le agradecemos mucho realmente toda su sinceridad y su tiempo y pues nada usted sabe que Texeter es su casa y por aquí lo esperamos siempre gracias Felipe bueno gracias a todos que estén muy bien y feliz fin de semana chao chau 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 ¡Suscríbete!